SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL PARA LA CONTEMPLACIÓN DIARIA La cita de hoy es del Libro de las Parábolas de Eck, volumen 1, por Shui Haro Klem. La búsqueda de Dios es la búsqueda de la verdadera felicidad. La búsqueda de Dios es la búsqueda de la verdadera felicidad. Gracias por ver el video.